Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve. A ver, alguien lea, por favor, lea lo que estoy presentando, por favor. Dice planificación académica, primera clase, TN302, redes 1-1-2022. Ya. Muy bien, señores. Estamos más de 40 conectados en este momento. Aquí está la planificación general de la materia. A ver, objetivo general. A ver, el señor... Bueno, no sé. No sé con quién te hablar, ustedes son altos. Por lo que veo, hoy voy a... Este semestre vamos a hacer más que antes. Ya, el objetivo general, señores, es ver, conocer, estudiar cómo funcionan los tres componentes básicos. El resistor, la bobina y el capacitor. En cociente continua y en alterna. Ese es el objetivo general. Fíjese que los componentes que vamos a estudiar son sólo el resistor, el inductor y el capacitor. No hay más. Es decir, nuestro universo tiene tres grandes componentes. El resistor, el inductor y el capacitor. Estos tres, cómo funcionan, qué estructura tienen, qué características particulares tienen, es el objetivo de estudio de esta materia. Ahora, como objetivos específicos, hay otros detalles, ¿no? Teoremas sobre los circuitos, fuentes que alimentan a los circuitos, características de las señales, que se excitan a los circuitos, son objetivos específicos que vamos a seguir. Muy bien. Ahora, el programa de la materia y bibliografía. Señores, la materia consta de 11 capítulos, como dice acá. Ahí están 11 capítulos. Mire, ya le voy a pasar a usted por el grupo de WhatsApp, una fotocopia, una foto, una imagen de los 11 capítulos. Ya, estos 11 capítulos tenemos que desarrollarlos en máximo 20 semanas. Señores, de aquí 20 semanas ya van a estar de vacaciones invernales todos los administrativos y docentes. Por lo tanto, en 18 semanas ya tenemos que tener notas para pasar al sistema, para mostrarles a ustedes, para mostrar los modelos resueltos, etc. 11 capítulos en 20 semanas. Esa es la planificación oficial de la materia. ¿Se escucha, se entiende todo eso? Por favor, alguien me contesta. Señores, se escucha, caballero, alguien contésteme. De pronto se desconectan, de pronto las redes no conectan bien a los estudiantes con el docente, entonces quizá estoy hablando solo. Por eso pregunto, si alguien tiene la gentileza de contestarme un poquito más fuerte. Se escucha, ingeniero. Se lo escucha, hija. Se lo escucha, ingeniero. ¿Se me escucha claro? ¿Cómo es el nivel? ¿Está bueno o quieren que aumente la potencia de mi voz? Se le escucha claro, ingeniero. Se le escucha claro, hija. Ya, gracias, señores, gracias. Geniero, hay un pequeño inconveniente. En su ventanita está abierto un ícono. No deja ver el archivo que está compartiendo. Tapa un poquito la lectura. Ah, ya. Está interrumpiendo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. A ver. Y ese iconito, ¿cómo se lo hace volar? ¿Cómo se lo hace desaparecer? Ahí está. Ahora, ¿está bien, caballero? Sí, ingeniero. ¿Cómo apellida usted? Ante, ingeniero. Ante. Ante. Muy bien, señor Ante. Señor Ante, va a disculpar. Voy a charlar con usted. ¿Está bien, señor Ante? Sí, ingeniero. No se preocupe. ¿Su otro apellido cuál es, señor Ante? Cuno. Ante Cuno. Cuantado. Qué lindo. Señor Ante Cuno. Muy bien. Entonces, vamos a hacer 11 capítulos. Ya, el detalle fino de los capítulos lo veremos después. Ahora estamos hablando de, como dice el título de arriba, planificación total académica de la materia. Aquí, Ante Cuno y todos los demás que quieran hablar conmigo pueden hacerlo. Señores, haremos una clase de diálogo, de conocimiento. Pregúnteme lo que quiera usted. Cuando digo lo que quiera, obviamente, es todo sobre la materia. Y si quiere preguntarme algunas cosas de otras áreas, también, pues, yo le puedo ayudar. Yo atiendo mucho a tesistas del área de telecom. Entonces, si quiere usted proyectito, cositas así, con todo gusto. ¿Mi teléfono lo conocen, señores? Señor Ante Cuno, ¿usted conoce mi teléfono? No, ingeniero. Ya, ya. Muy bien. Atiendan. En este momento les doy a todos. Señores, mi teléfono no es nada especial. Usted me llama el rato que quiera. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 y 30 de la noche. Si usted quiere hablar conmigo, me llama directamente. No me manden mensajes. Ustedes, en esta materia, deben ser 80, sí. Son dos paralelos que están aquí. 80 deben ser. Porque el primer semestre es Simpson-Arts. A veces son más de 100. Ahora, imagínese que tecle el mensaje. En cambio, si me llamas a Pito, dices, ingeniero, necesito, necesito. Ya, perfecto, ahí está, le mando, listo. Es más aparatoso el mensaje. Ya, perfecto. Este es mi número, señor Antecuno. 6, 70, 80, 6, 90. Todos anótenlo. Repito. 6, 70, 80, 6, 90. Alberto Aguilera. Usted, no se asuste, ni tenga miedo. Yo, este teléfono no es excepcional. Yo no soy ninguna persona extraña a ustedes. Ustedes tienen todo el derecho de comunicarse conmigo. Ingeniero, dígame tal cosita, no he entendido, no he escuchado, o me he dormido, o me he olvidado que usted es mi docente. Me pregunta nomás. Señor Antecuno, quiero que me lea mi teléfono, quiero saber si ha anotado bien. Claro que sí, ingeniero, es el 6, 70, 80, 6, 90. Ingeniero Alberto Aguilera. Exactamente, muy bien, señor Antecuno. Señor Antecuno, me está dando a entender que usted va a aprobar con buena nota este semestre. Sí, ingeniero, sí. Porque está empezando bien, así es. Hay que creerlo. Y hay que declararlo. Hay que creerlo y hay que declararlo. Muy bien, 6, 70, 80, 6, 90. Llamar. Llamar, llamar, llamar. No mensajes, no sirven. Yo tengo cinco materias en la facultad. Ustedes son 80, son 20, yo son 60, son 70. ¿Cómo va a atender mensajes? Acá me llama, agarro. Sí, caballero. Ingeniero, se biciéndolo a mi proyectito, le mando. Perfecto. Ingeniero, ha llegado mi práctica 5. Sí, ha llegado. ¿Está claro, señor Antecuno? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien. Perfecto. Ahí está. 11 capítulos vamos a hacer, Dios mediante, este semestre. Muy bien. Metodología y medios. Mientras, bueno, ¿qué debo decirles? Ayer hablé con el jefe de carrera nuestro. Señor Antecuno, ¿quién es nuestro jefe de carrera últimamente? No sabía decirle, ingeniero, con todo lo que ha pasado hasta el año pasado, clases virtuales. No tengo conocimiento. Gracias. Señores, el jefe de carrera interino es el ingeniero Teudoro Buch de Covice. El ingeniero Teudoro Buch de Covice está jefe de carrera interino, hablé con él. Las clases, por el momento, se inician de manera virtual. Pero, esto me dijo, que las evaluaciones tendríamos que hacerlas presenciales. Las evaluaciones tendrían que ser, tienen que ser presenciales. Y, previo, previa evaluación de acá a un mes o un mes y medio, es posible que poco a poco transitemos a que las clases, a que el compartimento de la teoría hacia los estudiantes sea de manera presencial. Entonces, estamos a la espera de esa orden que pueden dar las autoridades facultativas para que nosotros, poco a poco, volvamos a las clases presenciales. Pero, el inicio, en este mes de febrero, las clases son o deben desarrollarse de manera estrictamente virtual. Ahora, para el trabajo virtual, yo también tengo dos auxiliares de docencia que me van a acompañar, a mí y a ustedes, nos van a acompañar en el transcurso de este semestre, señores. Entonces, ellos, mire, ha salido, ustedes saben, en diciembre ha salido una convocatoria y ha tomado exámenes y ha habilitado a dos ayudantes. Pero la han anulado la competencia, la convocatoria. Y hay, en este momento, una nueva convocatoria. Así que tenemos que esperar un poco que se suceda esta convocatoria, que se desarrolle, para que tengamos los ayudantes correspondientes. Entonces, todavía no tengo los ayudantes, pero va a haber dos ayudantes. ¿Está claro, señor Antecuno? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más tengo? Ya. Dice aquí. Y como todos sabemos, posee la actividad virtual, la fecha y hora de presentación de exámenes y prácticas, será estrictamente controlada. Fuera del plazo, no se recibirán documentos ya. Yo, bueno, esto vamos a hablar con más detalle cuando hablemos de la modalidad de evaluación. Aquí está. Actividad de auxiliatura virtual. Si el estudiante desea, puede pasar clases con los dos auxiliares, porque dos son los asignados, uno para cada paralelo. Pero con uno solo, tiene que hacer nota de auxiliatura. Aquí está, mire. Bueno, hablaremos de la modalidad de evaluación. Señor Antecuno, ¿se ve claro esto de la modalidad de evaluación? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Yo les voy a seguir explicando. Mire, vamos a dar dos exámenes, nada más. Mucho examen es mucho tiempo. Señores, un examen es para el tiempo de una semana. ¿Por qué? Porque en una clase se da el examen y en la otra semana tengo que entregar a ustedes, mostrar sus exámenes corregidos y mostrarles el modelo resuelto. Yo, para ponerle una nota de un examen a ustedes en esta materia, tengo que hacer el modelo resuelto. Es decir, usted tiene que saber cómo debió desarrollarse todos los ejercicios del examen. Ese es el modelo resuelto. Ahí está explicado con detalle. Es una forma de resolver. Debo decirles esto. Hay más de una forma de resolver los problemas en circuitos electrónicos. Una forma yo le pongo ahí. Pero usted puede hacer por otra forma o por otro camino o con otro tipo de enfoque que también puede ser válido. Ya. Bueno. Entonces, señores, en general, vamos a dar un primer examen que va a valer 40%. Ahora, yo voy a dar prácticas y va a valer 10%. Yo también tengo dos auxiliares. Y con cada auxilio, bueno, con uno de ellos, el que quieran ustedes, se van a anotar y él va a hacer la nota sobre 10 puntos. Luego va a venir el examen final, que va a ser sobre 40. Si suman los cuatro anteriores ítems, da SIA. A ver, cualquier otro compañero que me esté escuchando. A ver, la señorita Daniela. ¿Me escucha, Daniela? Buen día, Inge. Sí, la escucho. Señorita, Daniela. ¿Qué opina de la evaluación? Ah, que estoy de acuerdo con la evaluación de los porcentajes. Está bonita, ¿no? Está bien, señorita. Ya. Entonces, va a haber dos evaluaciones. Un primer, parcial, que llamaremos un primer examen y un examen final. Ahora, dice aquí opciones de recuperación. Mire, ahora, en forma regular, todos van a tener una nota de acá. ¿No? El primer examen, sobre 40, tendrá algo. Sobre prácticas, va a tener algo. Sobre auxiliatura, va a tener su nota. Sobre examen final, va a tener su nota, etc. Ahora, ¿en qué consiste la primera opción de recuperación? Dice, mire, si la nota del examen final es mayor que la del primer examen, entonces, esta nota, esta nota recupera esta. Esa es la primera opción. Bueno, ¿qué opina, señorita Daniela? Me parece bien. A ver, a ver, a ver. Tiene que atender para que le explique a sus compañeros y compañeras que hoy no han venido. ¿Ya? Primera opción de recuperación A. Sí, cuando dé el examen final, mire, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Ahorita voy a aplazar a alguien. En el primer examen, sobre 40 se saca 10, digamos. ¿Por qué? Porque no han venido a clases. No, mire, ustedes ya saben hartas cosas. Oye, ahorita. Ya están escuchando cosas. Todo eso no sabe nada a su compañero que recién va a venir. Y por lo tanto se aplaza porque no está al tanto. Entonces saca 10. Pero si en el examen final se saca 30, entonces va a tener 30 en el examen final y además esos 30 van a estar sustituyendo al primer examen. Repito entonces, el primer examen tiene 30 y en el examen final tiene 30. 30 más 30, ¿cuánto es, señorita Daniela? 60. Y ya habría aprobado, ¿no, señorita? 5. Ya habría aprobado porque tiene que aprobar con 51. Esa es la primera opción de recuperación. Esa es la primera opción de recuperación. El examen final recupera el primero. ¿Está claro, señorita Daniela? Sí, sí, está claro. Escríbalo. Haga un ejemplo. Haga un ejemplo. Señor Antecuno. Sí, señor. Haga un ejemplito, ¿no? Digamos, en el primer examen me saco 10, en el examen final me saco 30, entonces se bosa el 10 y se pone el otro 30. 30 más 30, 60, y con eso ya estoy aprobado, sin necesidad de hacer prácticas y auxiliatura. ¿Está claro, señor Antecuno? Sí, ingeniero. ¿Se entiende todo? Ya. Muy bien. Ahora. Muy bien, muy bien. Ahora, la segunda opción de recuperación. Ah, ya. A ver, ya hemos pasado una hora, no, más, no, y media, una hora, unos 30 minutos. A ver, quiero ver cuántos han venido. Ah, me están pidiendo entrar a algunas clases. 48. Ya. Señor Antecuno, usted es Juan Pablo, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Juan Pablo Antecuno. Otro, a ver. El señor Franz Choque. Sí, dígame, ingeniero. ¿Cómo está, don Francito? Muy bien, ingeniero. ¿Por qué zona vive? ¿Cómo, ingeniero? ¿Por qué zona vive, señor Frank Choque? Por Rosani. Ah, qué lindo el zona, me gusta mucho. A mí también. Qué bueno. ¿Cómo está el clima por ahí? Está soleando, más bien. Ah, qué bueno, el solcito está por ahí. Estoy encerrado aquí, pues, en mi escritorio, como ustedes, entonces, no sé cómo está. Me alegro. Perfecto. Ya. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Ya, a ver, señor Franz, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Señor Franz, vamos a descansar unos 10 minutos, 15 minutitos, ya. No se vayan, hay hartas cosas. 15 minutos y vamos a descansar. Pero señor, señor Franz Choque y María Belén, María Belén, ¿me escucha? Sí, ingeniero, lo escucho. ¿Cómo está, señorita Belén? ¿Usted qué le gusta que le digan, Belén o María? Belén, ingeniero. Ya, Belén. Señorita Belén, ¿de dónde vive usted? ¿En qué zona? En el Alto, ingeniero. Ah, el Alto. ¿En qué lugar del Alto? Es grande el Alto. Por el Hospital del Sur, no sé si ubica. Alguito, alguito, ya. Señorita Belén, ¿Ha leído ya la opción B, de recuperación? Sí, ya. Ya. Yo voy a esperar 15 minutos. Vamos a descansar un poquitito. Un poquito. Esta es nuestra primera clase. Relájense todos. No quiero hacerles asustar, ni mucho menos. Ustedes, a ustedes que han venido a esta primera clase, les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque están empezando ordenada y sistemáticamente con las cosas de la materia. Así que, tranquilos. Ahora, mira, hay dos opciones de recuperación. La primera es que el examen final va a recuperar al primer examen. Perfecto. Con eso ya puede aprobar. Pero a pesar de eso, puede no aprobar. Entonces, viene la segunda opción. ¿Ya? Entonces, yo tengo las... Yo tengo las... A ver. Ahorita son las 10 con 13 minutos. A las 10 con 28 minutos... Volvemos, señorita Belén. ¿Está bien? Sí, sí, ya. ¿Ya? Mira, nadie debe desconectarse. Más cosas voy a hablar en la segunda parte. Muchas más cosas voy a hablar en la segunda parte. Hartas cosas hay en esta materia. Hoy vamos a hablar de todo. Usted me va a preguntar todo. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase ya tenemos que avanzar. ¿No? ¿Cuándo tenemos nuestra siguiente clase, señorita Belén? Señorita Belén, ¿cuándo tenemos nuestra segunda clase? Mañana, ingeniero. ¿A qué hora? ¿No conoces su horario, Belén? De 9 y media a 3 y media, ingeniero. Igualito, ¿no? El mismo horario es miércoles y jueves. Ese es nuestro horario. Eso nos han dado. Hoy es miércoles. Tenemos a las 9 y media. Mañana, jueves, tenemos también a las 9 y media. ¿Está claro? Ya. Entonces, el punto B lo vamos a discutir de acá unos minutos a las 10 con 28. ¿Ya? No se desconecten. Descansen un poquito. Anoten todo lo que he dicho. Además, pongan sus preguntas por escrito todos. ¿Ya? Porque en la segunda parte yo voy a recibir consultas de esto que es la planificación. Usted me preguntará, ¿qué pasa si no hago ayudantía? ¿Qué pasa si no puedo venir al examen? Lo que quiera, pregúnteme. Pero tenemos que charlar. No se olviden esta normativa. Uno, estamos obligados a ir al examen, a los exámenes presenciales en la Facultad de Ingeniería. Exámenes parciales y examen final. Y laboratorios más. Esta materia es teórica. No tiene laboratorio. Debería tener laboratorio. Pero no tiene. Entonces, no es el caso. Pero en materias que tiene laboratorio, van a tener que ir al laboratorio ustedes este semestre. ¿Eso está claro, señorita Belén? Ya, entonces a las 10 y 28 yo me contacto de nuevo con ustedes. Permiso, hasta las 10 y 28. Cerramos un poquito esto. A ver, Frank Choque, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Señor Frank, en este momento, en este momento voy a enviar el programa de la materia teoría de CEDES 1, ETN 302. En este momento. Me va a confirmar usted dentro de dos. Ni bien, reciba, me dice. Llegó claro. ¿Ya? Estoy enviando cuántas hojas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro planas. Siempre que se envían hojas. Siempre que se envían hojas hay que enumerar uno de cuatro. La primera. Dos de cuatro. Cuando dé examen y sus exámenes tengan cinco hojas, tiene que poner una de cinco, dos de cinco, tres de cinco, cuatro de cinco, cinco de cinco. ¿No es cierto? ¿Por qué se hace eso, señorita María Belén? Por orden, ingeniero. ¿Por qué se hace eso, señor Frank Choque? Pues, en caso de que tal vez se desordene poder identificar cuál es la primera página, la segunda, supongo. Para todo eso es. Especialmente cuando se pierden las hojas. ¿No? Si dice cuatro de cinco, tiene que haberla cinco de cinco. ¿No es cierto? Para eso es. En este momento los envía. Yo tengo aquí ETN 302 grupos AIB 2022. Muy bien. Ahí va. Dice, les envío el programa. Dice, les envío el programa con los once capítulos. Punto. ¿Ya les llegó ese mensaje, señor Frank Choque? El mensaje, sí. El mensaje, sí. Perfecto. Ahora le va a llegar la primera hoja. Oh, ahí está todo bien hermoso. Frank Choque, ¿le llegó la primera hoja? Sí, ingeniero. Léanla, por favor. Todos léanla, señor Frank. Ya, dice, materia, teoría de redes 1 ETN 302. Objetivos, objetivo general, realizar el análisis de redes, resistor, inductors y capacitor. Exitado. Exitado. Exitadas con diversos tipos de señales en el dominio del tiempo y la frecuencia. Objetivos específicos, estudiar los distintos tipos de señales eléctricas. Realizar el análisis de circuitos en corriente continua. Realizar el análisis de circuitos en corriente alterna. Temas. Capítulo 1. Definición del sistema, sistema eléctrico y electrónico. Capítulo 2. Señales eléctricas y electrónicas. Capítulo 3. Parámetros y definiciones en circuitos electrónicos. Capítulo 4. Linealidad de redes. Capítulo 5. Teoría de fuentes independientes y controladas. Capítulo 6. Topología aplicada a redes electrónicas. Capítulo 7. Teoremas aplicados a redes, resistor, inductor y capacitor. Capítulo 8. Redes bajo excitación senoidal. En el dominio del tiempo y la frecuencia. La notación fasorial. Capítulo 9. Respuestas en frecuencia y resonancia. Capítulo 10. Fenómenos transitorios. Capítulo 11. Potencia eléctrica compleja. Programa analítico actualizado. Capítulo 1. Definición de sistema. Muy bien. Esa es la 1, ¿no? A ver, la hoja 2. Daniela, por favor, lea. Está bien. Sistema eléctrico. Un ratito, no se ve bien la hoja. Sistema eléctrico y el electrónico. Concepto del sistema. Modelos matemáticos de los sistemas. Capítulo 2. Señales eléctricas y electrónicas. Conceptos de señal eléctrica. Tipos de señales. Características de las señales. Periodo, frecuencia. Fase, valores. Tipos de onda periódica. Capítulo 3. Parámetros y definiciones en circuitos electrónicos. Carga eléctrica, tensión, corriente y resistencia eléctrica. Unidades fundamentales y derivadas. Relación entre la tensión y la corriente de los componentes. Resistor, inductor, R, L y C. La ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. Capítulo 4. Linealidad de redes. Red lineal de estado cero. Red lineal de entrada cero. Propiedades de descomposición de la salida. Verificación de las condiciones de linealidad en redes. Aplicaciones. Métodos de resolución. Mayas y nodos. Capítulo 5. Teoría de fuentes independientes y controladas. Fuente de tensión y corriente continua. Independiente. Fuentes de tensión de corriente variable. En el tiempo independiente. Fuente de tensión y de corriente controlada o dependiente. Interconexión de fuentes de tensión y de corriente. Equivalencias entre modelos. Capítulo 6. Topología aplicada a redes. Definición de topología de redes. Diagrama topológicos de una red. Red electrónica. Circuito electrónico. Maya nodo. Red totalmente conectada. Red plana. Relación entre mallas. Nodo y elementos de una red plana y totalmente conectada. Capítulo 7. Teorema aplicado a redes. R, L y C. Devenin y Norton. Máxima transferencia de potencia activa. Tres casos. Capítulo 8. Redes bajo excitación senoidal. En el dominio de tiempo. Y redes bajo excitación permanente. En el dominio de la frecuencia. R, L. Muy bien. Bueno. Están leyendo lo que vamos a hacer durante el semestre. No se asusten. Son temas bonitos. No se asusten. Hablar de fasores. A ver, sigamos. Señorita Belén, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Cómo está su voz? Bien, ingeniero. Esa es verdad. ¿100 puntos? Sí, ingeniero. Lea la hojita tres. Redes, resistor, inductor y capacitor excitadas con señales senoidales de igual y de diferente frecuencia analizada en el dominio de tiempo relación instantánea entre la tensión y la corriente en componentes resistor, inductor y capacitor. Resolución de circuitos en el dominio del tiempo. El concepto de la notación fasorial. Definición de fasor. La transformada fasorial. La impedancia. Compleja Z. Resolución de redes usando la transformación fasorial. Capítulo 9. Respuesta en frecuencia y resonancia. Función de transferencia en las gráficas de respuestas en frecuencia. Los filtros pasivos, resistor, inductor y capacitor. El concepto de resonancia. Resonancia en redes de diferente configuración. Aplicaciones de la resonancia. Capítulo 10. Fenómenos transitorios. Fenómenos transitorios en corriente continua en redes, resistor, inductor y... RC en serie, resistor y capacitor en serie. Capítulo 11. Potencia eléctrica compleja. Definición de los tres tipos de potencia. Potencia activa, reactiva y aparente. El factor de potencia. Triángulo de potencia inductiva y capacitiva. Compensación del factor de potencia. Ejercicio de aplicación. Número 4. Referencias de información y la bibliografía. Necesito pares, señorita. Muy bien. Lo que han leído son hartos tópicos. Son los 11 capítulos que vamos a hacer en la materia. Está perfecto. Ya. Señores, debo decirles. Esta es la primera materia troncal. De la casera de ingeniería electrónica. La primera materia troncal. Fundamental. De la materia. De la casera de ingeniería electrónica. Señores, hay que estudiarla bien esta materia. No va a poder hacer electrónica. Uno no va a poder hacer nada hacia adelante. Si no sabe cómo funciona el capacitor. El resistor. El inductor. Componentes básicos. ¿Ya? Muy bien. A ver. Señor Antecuno. Sí, señor. A ver. ¿Qué libro conoce usted de circuitos o de Zedes 1? Circuitos 1 llamaremos. No, a los no llaman a la materia de Zedes 1. Circuitos 1. Está bien. Ah, mire. Aquí en el punto 4 he puesto referencias de información de libros. En 4A están los textos, los libros. Y en 4B están las páginas web, webgrafía. Las dos son importantes necesarias. Pero aquí tengo algunos libros yo. Pero estos son importantes, pero hay hartos. Por lo menos hay unos 20, unos 18 textos básicos en el mercado local. Biblos quiere decir libro, web, páginas electrónicas. ¿Ya? Entonces ahí está. Muy bien. En el tópico 5, señor, lea el tópico 5. Adelante, señor Antecuno. ¿Cómo, señor? No, 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 no le entendí. Ya. Lea el tópico número 5. ¿De las hojas que comparte un ingeniero? Sí, de la hoja 4 en este caso. ¿La modalidad de evaluación? Exactamente. Para el primer parcial tiene la pondración de 40 puntos, la ayudantía 10 puntos, la asistencia 10 puntos, el examen final 40 puntos, dando como nota final el 100%. El examen final cuenta como recuperatorio. Si es que hemos tenido una mala nota en el primer parcial, reemplace esa nota. Ya. Y ya. Aquí hay que acerclar una cosita. Mire, en la presentación tengo prácticas 10%. Ya. Aquí le voy a aclarar y le voy a volver a mandar la foto. Aquí dice asistencia. La asistencia no es obligatoria en la Facultad de Ingeniería ni en la UNSA. Esa asistencia va a ser sustituida por prácticas. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahí dice asistencia. Pero esas van a ser prácticas. Yo, en este momento, voy a volver a enviarle a todos ustedes. En este momento, voy a volver a enviarles la hoja número 4. ¿Dónde está? A ver. A ver. A ver. Este es el mismo. Perfecto. Vuelvo a enviarles la hoja 4. Donde dice asistencia es prácticas. ¿Ya? Señor Antecuno, ¿ya le llegó? Sí, ingeniero. Ya está. A la velocidad de la luz. Entonces, primer examen, 40. Ayudantía, 10. Prácticas, 10. Examen final, 40. ¿Opciones de recuperación? Va a estar. Primer examen final, se recupera el primer examen. Si es el caso. Segunda opción de recuperación. Aquí esta no la hemos analizado. Señores, si todavía con la primera opción usted no ha aprobado, si tiene todavía menor que 50, entonces tiene derecho a rendir el examen del segundo turno. Pero, por lo menos tiene que acumular cuántos puntos, ¿cuántos puntos, por lo menos, hay que acumular para enchar al 2T, señor Antecuno? Mayor a 40 puntos, ingeniero, y menor a 50. Entre 41. Mayor que 40. O sea, si con la opción del primer turno usted tiene 30, no puede enchar al segundo turno. Tiene que tener mayor o igual a 40. 40 o 41, 42, etc. ¿Está claro, señores? Señorita Daniela, ¿está clara la opción segunda de recuperación? Sí, sí, está claro. A ver, explíqueme usted con sus palabras, no a mí, a sus compañeros. ¿Cómo le explicaría la segunda opción de recuperación? A ver, adelante. Señorita Daniela. Si tengo una nota, mi nota final me sale entre 41 para arriba, entro al segundo turno. Si saca 30, ¿perdí la materia? Sí, 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 sí. Claro, lastimosamente así es. Pero esta es una segunda opción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la primera opción, algo tiene que ayudarle. ¿Por qué? Porque el examen final, ¿sabe qué? ¿Cómo es así? Mire, quizás al primer examen llegan un poco flojos todavía. ¿Por qué? Porque no han, no sé, recién se han recuperado, recién viene de alguna entrada, de alguna salida de por ahí. Porque ahorita, mire, ustedes están conectados, ¿cuántos? A ver, vamos a ser realistas. A ver, a ver. Estamos conectados 47. Esta es la primera clase. Pero ustedes deben ser, yo supongo, que unos 70 u 80. Dos paralelos. Los dos están ganando. Entonces, la gente no viene, por algún motivo. Ahora, además, fíjense, yo no voy a aplazar a nadie por no venir. Ahora, hay autodidactas también. Estudiantes que estudian solo sus cosas, hacen solo sus cositas y vienen al examen. Pueden hacerlo. La UNSA permite aquello. Gente que trabaja. Gente que hace otras cosas. Gente que está en otros proyectos, por decir. Quiere estudiar y hacer otra cosa. No se le puede cortar las alas. No puedo decir, no, señor, usted tiene que estarme mirando todos los días a mi cara, escuchando lo que estoy diciendo. No, no es así. Pero, hay una norma. ¿Está claro, señorita Belén? Sí, ingeniero. Muy bien. Perfecto. Ya está. Ahora dice aquí. Entonces, a ver. Pregunto a cualquiera de ustedes. ¿Han entendido todo? Todo lo poco que hemos hablado en esta planificación, especialmente la modalidad de evolución. ¿Han entendido? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Muy bien. Muy bien. Anótelo. Anotarlo. Todo. ¿No? Un ejemplo numérico con otro colorcito, con rojo. Yo, cuando hago mis apuntes, tengo mi boligrafito rojo, azul, negro, verde. Entonces, con eso voy anotando mis cositas bien y no tengo problemas porque uno se olvida. La mente que tenemos es una mente de chorlito. Pero, a ver, Antecuno, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Qué significa la mente de chorlito? Mente despistada, tal vez, ingeniero. ¿Qué despistada? Daniela, ¿qué significa la mente de chorlito? Que se olvida fácilmente algunas cosas. Franz Choque, ¿qué significa la mente de chorlito? No sabría decir, nunca he escuchado chorlito, ingeniero. Está bien, ya, escuchen, caballeros, escuchen. Bien, señores, yo uso mucho términos figurativos. Los términos figurativos explican más las cosas que los términos concretos. La palabra chorlito es un término figurativo. Un chorlito es una variedad de pajarito, un ave chiquitita. El ave chiquitita está feliz, canta cada mañana. Da gracias al creador. No está atenta la mente a una cosa concreta. Está su mente dispersa. En cambio, usted, usted va a ser ingeniero. Está estudiando la materia troncal. Tiene el privilegio de hacer esta materia. Yo también tengo el privilegio de explicarles a ustedes esta materia troncal importante. Entonces, usted está atenta, atentos, usted y yo. Usted está atentos a atender lo que estamos haciendo, a estudiar bien. La mente del chorlito es la mente dispersa, que está feliz, alegre, descansando, mirando el universo, contemplando la luz de la creación. Esa es la mente de chorlito, feliz. Nosotros estamos felices, pero atentos a nuestra materia. Hoy hemos hablado de cosas importantes. Los que no han venido hoy, de acá un mes, ingeniero, yo puedo recuperar. Señorita Belén, ¿me escucha? Sí, ¿quién? Señorita Belén, a ver, usted digamos que sea la docente de esta materia. Explica, así como hemos hecho, como hemos hecho hoy, así explica, dice todo a los alumnos. Viene de aquí a un mes un alumno, qué sé si se incorpora, o hace traspaso de Cochabamba, de Santa Cruz, hay hartas cosas. Y le dice, ingeniero, yo he dado mi primer examen, pero no está tan bien, puedo recuperar. ¿Usted qué le va a decir? Bueno, le puedo decir que lea las hojas que envió a WhatsApp, así ahí está toda la información. Esa es una forma de solucionar el problema, pero tiene que tener la paciencia de explicarle de nuevo. ¿Por qué? Algunos justificadamente vienen tarde, algunos injustificadamente vienen tarde. Como uno no sabe, tiene nomás que hacerle esfuerzo de explicar. Pero, ustedes que han venido a esta primera clase, tienen el privilegio de haber escuchado todo. Todo lo que, lo poco que estamos planificando. Mire, yo he puesto acá, primera clase, bienvenida a los estudiantes, segunda clase, planificación académica. No, 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 a ver, repito, he puesto acá, primer tópico, bienvenida a los estudiantes. Dos, planificación académica, documento. Tres, envío por WhatsApp, programa analítico de 11 capítulos. Listo, eso es lo que hemos hecho hoy. Ahora, tribuna abierta. ¿Qué quieren preguntar? Algo de los ayudantes, algo de la teoría, algo de las prácticas, algo de los exámenes, fechas, tiempos, horas, etcétera, etcétera. Adelante, tienen ustedes la oportunidad de preguntarme lo que quieran sobre la materia. Adelante, a ver, quiero charlar con el, con Cayata Bautista. ¿Me escucha Cayata? Sí, señorita Cayata, ¿cuál es su nombre? Daniela. Ah, usted es Daniela Cayata. Sí, señor. Ah, ya, ya hemos charlado con usted, disculpe. Milka Natalia. Sí, señor. ¿Cómo está, Milka? Muy bien, gracias. ¿Dónde se ha pedido? ¿Perdón? Milka, ¿dónde vive usted? ¿En qué zona? En Obrajes, Bellavista. Ah, Obrajes, ya, estamos en serio. Yo también vivo en Obrajes, señorita. Ya, su apellido, Milka. Churqui. Churqui, muy bien. Señorita, ¿qué quiere preguntar en esta mañana? Disculpe, ingeniero, pero para la entrega de las críticas, ¿va a crear un Classroom o vamos a entregarle presencial o algo así? Muy bien. Muy bien. Oh, qué linda pregunta. Quiere decir que usted está atenta, señorita. Me da a entender que está interesada en hacer bien las cosas. Eso dice su pregunta, eso dice. Bien. Mire, déjenme pensar un poco. Todavía hay cosas que están sueltas. Mire, ayer estuve hablando con el jefe caserano y las autoridades universitarias están un poco forzadas a hacer las clases presenciales. ¿Por qué? Porque la enseñanza no es completa, diré, cuando estamos en manera virtual. Es mejor la clase presencial. Es mejor que usted interactúe directamente con su docente de teoría, de laboratorio, de prácticas. Que haga ejercicio, que le pregunte. Porque vía remota es aparatosa. Se corta el sistema, no se le escucha, el estudiante no está ahí, está paseando por el prado. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, este detalle que tenemos pendiente de cómo me van a entregar las prácticas, Entonces, yo todavía lo analizaré y a más tardar, creo que de acá a unas dos semanas, yo voy a cesar esa situación. ¿Ya? Le voy a avisar. De todas maneras, en teoría, yo voy a dar prácticas. En teoría. Vamos a ir avanzando. Pues si capítulo uno, una vez que terminemos el capítulo uno, voy a dar práctiquitas de esos tópicos. Señales. Usted va a dibujar señales, ¿no? Va a dibujar la sinusoide, la exponencial, la cuadrada, la diente de sierra, y así va a ser señales. ¿Ya? Entonces, por el momento, eso de entregar prácticas está pendiente. Porque también van a entrar ya en acción los estudiantes. Los estudiantes van a venir a pasar clases. Perdón, los estudiantes, perdón, los auxiliares, me estoy señalando. De acá, unas semanas ya van a estar la mitad de los años de pensar. Ahora, tengo que ver si ellos van a recibir o yo voy a recibir o ustedes nos vamos a juntar todos en la facultad una hora, un día, en el día del examen. Podría ser, ¿no? El día del examen me juntan las prácticas de la uno a la tres, por decir. Bueno, señorita Milka, queda pendiente la respuesta a su pregunta. ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Muy bien. Otra pregunta de quien quiera que sea. Ingeniero. Adelante, Belén. Las fechas de los exámenes, ¿cuándo van a ser, ingeniero? Bueno, muy bien. Ya. Mire, ¿por qué no hago ya no más cuando va a ser primer parcial? De pronto se hace la planificación y de pronto aparecen paros. Aparecen huelgas, paros y se codifica, se mueve, eso. Y no funciona. Y da lugar a malos entendidos. Usted ha dicho que va a ser tal día y yo me estaba preparando. Ya. Para evitar eso, yo voy a avisar con anticipación de una semana el examen. Aquí se preparan, todos los días son importantes. Usted va preparándose, hacía sus cositas. Pero va a llegar un día y voy a decir, señores, por lo menos con anticipación de una semana, a ver si la próxima semana o más, tal día vamos a dar nuestro primer examen. Yo le voy a avisar. Pero tentativamente, la tienda, tentativamente. Mire, son dos evaluaciones importantes. A ver, ¿cómo sería en términos generales el reparto del tiempo? De acá, un mes y medio a dos meses, va a dar su primer examen. De acá a cuatro meses y un poquito más, a ver, cuatro meses, a ver, febrero, marzo, abril, mayo. Primeros días de junio, va a estar dando examen final. De acá a dos meses, más o menos, un primer examen. De acá, los primeros días de junio o los últimos de mayo, quizás, depende cómo vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque si hay marchas, paros, si al obelisco meten gases, no nos dejan ir. Si nos dicen que ya va a ser presencial y no nos dejan ir, si dicen que va a ser presencial, ya no vamos a poder hacer virtual. Bueno, pero todo ocurre. Hasta cuando es virtual hay problemas, ¿no? Se corta, no hay internet, el docente no puede explicar lo que se ha cortado, se ha caído su red. Pero, salvando todo eso, es más o menos así. De acá a dos meses, un primer examen. De acá a cuatro meses, un poquito más. El examen final, que vas a recuperar el primer examen. ¿Está claro, señorita? Sí, señor. Pero, de todas maneras, cuando lleguemos nosotros avanzando el tema a esos días, yo le voy a decir, hasta aquí hemos avanzado y hasta aquí vamos a dar la siguiente semana el examen. Y usted va a saber. No voy a sorprender con exámenes violentos. No, no hay tal. No, no, conmigo no hay eso. No hay sorpresas. Todo planificado, ordenado y tranquilo. ¿Qué más quieren preguntarme, señores? ¿Qué más, qué más? Ingeniero, ¿va a haber alguna ponderación por participación? Tal vez puntos extras que nos podemos ir ganando en el transcurso del semestre. Muy bien, así es. Señores, y tengo conmigo ya el cuadernito. El cuadernito benevolente. ¿Qué es el cuadernito benevolente? Yo, mire, nuestras clases van a ser virtuales. Yo tengo que hablar aquí y decirles, les voy a hablar por decir de la ley de, de la ley de Watt. ¿No? La ley de Watt relaciona esto con esto. Y pregunto, a ver, señor Pedrito. Le digo, ¿qué es la tensión eléctrica? Todos saben qué es la tensión eléctrica. Pocos la saben definir. Una cosa es saberla, entenderla. Y otra cosa es saber expresarla. ¿Qué es? Usted va a ser ingeniero, tiene que saber expresar ese concepto que está en su cabeza. Ya, entonces voy a hacer preguntas así. Y de respuestas especiales voy a ir anotando en mi cuadernito. Puntos extras. Atiendan. Buena pregunta de su compañero. Pero, en este momento, ya nomás está habilitado para el primer examen. Para el primer examen, puntos ganados. Para el primer examen, puntos ganados. ¿Cuánto va a ser? Dos por ciento. Es decir, digamos, hoy día yo he preguntado qué es la ley de Watt. Alguien me ha contestado muy bien. Yo le sumo a ese señor dos por ciento. Si se saca ochenta sobre cien, tendrá ochenta y dos. Y así va sumando. ¿Está claro? Señor, ¿qué me preguntó? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Cuatro. Entonces, se establece puntos ganados. Se establece la posibilidad de que haya puntos ganados. Dos por ciento por cada intervención. ¿Ya? Dos por ciento por cada intervención. Muy bien. Perfecto. Aquí voy a poner, entonces. Ya. ¿Qué más quieren preguntarme, señores? Son las once de la mañana. Hemos empezado a las nueve y media. Hemos pasado hora y media de clases. ¿Qué más quieren preguntarme en esta mañana linda de miércoles dos de febrero? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo está pulido ya? ¿Qué dice don Abel Limachi? Abel Limachi, ¿está atento? Sí, ingeniero. Señor Abelito, ¿qué nos quiere preguntar? Creo que todo claro, Inge, pero tal vez sí tendrá de parte de usted, ¿no? ¿Algún otro docente de la facultad? ¿Algún texto o libro de apoyo? Sí, ¿no? Ya. Muy bien. Mire, este, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no hago yo texto? ¿Por qué no he hecho? Porque da muchos años esta materia. Señor, hay hartos textos de esta materia. Lo que más hay textos de Redes 1. Hartos textos hay. Como les decía, nos dan unos veinte. Sí, circuitos eléctricos de Balkembur, circuitos eléctricos de argentinos, bolivianos. Hay hartos de Redes 1. Donde esté la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la ley de Watt, Tebeding, Norton, Máxima, otras veces, esos son los tópicos de Redes 1. Hartos libros. No tiene sentido que yo me queme meses y meses haciendo algo que ya está hecho y mejorado. Hay hartos. Información de esta materia, hay hartos. Balkembur, a ver, ¿dónde está? ¿Qué les he dado? Mire, ahorita acabo de darles yo, ¿cuántos? Un, dos, tres, cuatro, estos son excelentes. Johnson, Balkembur, Hyde Kemmerly, Scott, Joseph, el ministerio de la serie Sean. Pero hay muchos más, pues le digo, por las nuevamente. Ya, entonces, ahora, ¿cuál de ellos es mejor? No se puede decir a priori. Mire, por decir, el Balkembur tiene cosas buenas en algunos tópicos. El Hyde Kemmerly tiene buenas cosas en otros tópicos. El Shaw tiene buenas cosas en otros tópicos. Por ejemplo, el Shaw tiene buenos tópicos en el tema de teoremas de máxima transferencia de potencia. Y así son los libros. El día que cualquiera de ustedes haga un libro, también va a tener sus cosas buenas y sus cosas medias. Así es, señores. Entonces, hay harta información. No es como una materia nueva. No, como, qué sé yo. A ver, ¿cómo se cocina sacta de abejas? Hay ese libro, señor. ¿Cómo cocinar sacta de abejas de yungas? No hay. Pero quizás hay en el futuro. En cambio, esta materia es antigua. Ha nacido con la electrónica. Hay hartos textos. Muchos ingenieros, científicos, técnicos de Massachusetts, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, han hecho hartos textos. Unos mejores que otros. Entonces, yo puedo sentarme a hacer pero hay más detalle. Analítico, ecuaciones, demostraciones, hay todo. Hay harto. Eso es, señores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar. Ponga en el internet, Google, TUC, circuitos eléctricos, electrónica básica, leyes básicas de electrónica y ahí van a salir los libros. Eso es para el señor que me ha preguntado. Muy bien. ¿Está claro? ¿Está claro, señor? Sí, está claro. Gracias. Ya, gracias a usted por preguntar porque cuando pregunta y se aclaran las cositas es bueno. Señores, nunca se queden con la pregunta. Mejor es preguntar. ¿Sabe qué decía alguien? El ignorante se queda con su pregunta calladito. En cambio, es preferible pasar un segundo de ignorante que toda la vida. Así que pregunte. No se sienta mal. Lo malo es no preguntar. Lo malo es no preguntar. Aunque sea básico. No sabe, no sabe. Bueno, pregunta. Pregúnte nomás. Hable. Comuníquese. Meta más cosas a su cabeza. Lo máximo que le pueden decir es no. No hay respuesta. Pero también le pueden decir que hay y su cabeza se enriquece. Muy bien, señores. ¿Qué más quieren preguntarme esta mañana? Hola, Inge. Buenos días. Estefany, ¿cómo le va? Todo bien, Inge. Inge, quería consultarle y ver si podría considerar dar los exámenes los fines de semana. ¿Qué día en concreto? Mejor si es sábado. ¿Sábado? Sí. Dado, está hablando ya con la nueva modalidad, señorita, de presencial, ¿no? Sí. Ahora, eso está ligado a la señorita. Bien, también es propuesta inicial. Tendría que usted también charlar allá en la dirección, charlar con el jefe casera, hablar con los administrativos si están dispuestos a venir, abrir las aulas para las actividades académicas. No sé, ¿cómo será? ¿Qué dirán las autoridades? O quizás nos obligan a hacer en nuestro horario. No sé. pero es propuesta lo que usted está haciendo en este momento. Es válida en el sentido. Analizaremos, veremos. Estamos a inicio. Yo también tengo que preguntar esas cosas. Decirle, señores, ¿cómo es? ¿Cuál es mi habilitación? ¿Qué medidas y secaudos vamos a tomar en el caso de ir? Y además, ¿cómo estará la situación de salud global en el país, en nuestra ciudad, cuando tengamos que ver el examen? Como le digo, el primer examen va a tener un mes y medio, dos meses. Dios quiera que ya esté mucho mejor, que haya más condiciones de salud favorables, es decir, que haya menos enfermo. Dios quiera. Y entonces vamos a poder acomodar. De todas maneras, señorita, puede ser. Ahora, pregunto, señorita, ¿usted trabaja? Sí, Inge, día por medio, por esas razones, como que no sé, digamos, si el día del examen voy a poder estar presente o algo así, por esas razones que le consultaba. Ya. Está bien, señorita, está bien. Ya. Está bien. Pero, debo decirle lo siguiente. Mire, usted, digamos, digamos, tiene un primer examen. Puede no asistir al primer examen. Bueno, pierde la posibilidad de sacarse una nota, ¿no? Pero el segundo examen, que es el final, ¿no es cierto? Recupera el primero. He dado esa alternativa. Digamos, ya, le permito no asistir al primero, pero está obligado a asistir al segundo, porque el segundo va a ser que valga también por el primero. ¿Se da cuenta, señorita, esa opción que también le puedo dar? Sí, ya está entendido. Es decir, puede no venir al primero, por algún motivo. Pero mejor que venga para probar sus fuerzas, ver su nota. Pero, si no puede, le permito no venir. pero el segundo tiene que venir porque ya no hay más. El examen final, el segundo, tiene que darles el examen final y esa nota que se saque, como vale, están ponderados sobre el mismo monto, entonces se repite. Porque si el primer examen, el examen final sacó 30, 30, se repite, 60, como decíamos. Ya, muy bien. ¿Qué más quieren preguntar en esta mañana, señores? ¿Qué más? ¿Qué más? Ingeniero, buenos días. Buenos días, señor. Ya que el avance es para el primer parcial la mitad de los temas y el examen final la otra mitad, el examen final abarca o van a entrar todos los temas o solo de la segunda mitad? Muy bien, linda su pregunta. Señor, como el examen final tiene que recuperar el primero, repito, como el examen final tiene que recuperar el primero, al examen final entran los 11 capítulos, todos. Solamente así se justifica que pueda recuperar usted su primer parcial. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Qué más quieren preguntarme? El horario de auxiliatura, el horario de auxiliatura la van a poner los dos auxiliares previa reunión de consenso con ustedes. Una vez que ya estén designados los dos ayudantes, nos vamos a reunir ustedes, un ayudante y mi persona. Ahí, en esa reunión, va a definir el horario con ese auxiliar. Hacemos otra reunión con el otro auxiliar y de común acuerdo vamos a definir el horario de su materia de auxiliatura. De manera tal que sea democrático. No hay más. ¿Está claro, señorita? Sí, ingeniero, gracias. ¿Qué más quieren preguntarme? Señores, estoy informando a la red de la cásera sobre lo que hemos hecho hoy. Así que no se vaya un minutito. Dice, se entregó toda la planificación espera un momentito, voy a cortar. No, no se vayan porque tengo que sacar una foto y ahí están ustedes en la imagen. se entregó toda la planificación de la materia correspondiente al primer semestre del dos mil veinte. A ver, hay alguien más que quiera preguntarme algo mientras hago estas cosas, así les ayudo también. ¿Qué cosa más hay sobre, no sé? Señores, mañana vamos a avanzar capítulo uno, vamos a avanzar el capítulo uno. ¿Qué cosita quieren preguntarme? Estás listener No. 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 Señor Juan Pablo Antecuno, ¿me escucha? Sí, ingeniero. A ver, yo le voy a preguntar una cosita. Ahora, ¿usted va a pasar clases con los dos auxiliares o con uno solo? Por motivos de trabajo con uno solo, ingeniero. Ya, tiene la opción de pasar con los dos. Los dos están para hacer ejercicios con ustedes. Ah, esto debo decirles, no me han preguntado. Los ayudantes no tienen que hacer teoría, tienen que resolver ejercicios prácticos, concretos, matemáticamente desarrollados. El ayudante no hace teoría paralela. El ayudante hace prácticas de temas ya avanzados. Por decir, me invento señales periódicas. Ejercicios de excitación de circuitos resistivos con señales periódicas. Digamos, señales exponenciales, señales, no sé. Hay otros tipos de señales. No sé, tiene que hacer ejercicio con señales. Entonces, ¿qué es una señal? La señal es una función. Que son de estos tipos. Y Dios les va a dar todos los tipos a usted. Entonces, vamos a sacar de ahí las señales exponenciales. Ahora, ya hace su periodo, su frecuencia, su fase. Todos hay que hacer eso. Eso va a ser el ayudante. Hay dos ayudantes. Pase con los dos si puede. Pero con uno está obligado a hacer su nota de 10 puntos. Señores, con uno están obligados a hacer la nota de 10 puntos. Muy bien. Permítame cerrar esto. Estoy poniendo aquí. Se entregó toda la planificación de la materia correspondiente al primer semestre del 2022. Ya. ¿Qué más? Ya. Se acordó. Realizar inicialmente las clases de manera virtual. Luego, se verá la posibilidad de hacerlo presencial. Listo. Eso es lo que nos han dicho las autoridades. Listo. Listo, señores. Listo. Señores, entonces, hemos iniciado nuestra clase a las 9 con 34 y estamos terminando a las 11 con 18. Muchas gracias por su tiempo. Listo. Ya. A ver. Señor Antecuno, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Ya. Gracias por venir a todos. Gracias. Descansen. Ya saben todo. Mañana, ¿qué vamos a hacer, señor Juan Pablo Antecuno? ¿Qué hacemos mañana? El avance del primer tema, ingeniero. Bueno, exacto. Desarrollo del capítulo 1. Que les vaya bien. Descansen un poquito. Descansen. No se asusten. No se cansen innecesariamente. Que sea su permanencia durante el semestre conmigo grata. Que podamos hacer bien las cositas. ¿Ya? Que vayamos con tranquilidad avanzando, pero que no nos atracemos. Gracias, señores, por venir. Gracias por escucharme. Gracias por tolerarme. Y que Dios les bendiga una vez más. Nos veremos mañana. Perdón. Nos escucharemos mañana. A las 9 y media de la mañana para salir adelante. Como siempre, hay 10 minutos de tolerancia. A las 9 y 40, así que empezaré a hablar yo del capítulo 1. Gracias, señores. Muy buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego. Chao.